Bendiciones. Quisiera compartirte la reflexión del Evangelio de este día, miércoles 12 de mayo, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Hoy Jesús nos quiere mostrar a nosotros al Espíritu Santo como aquel que viene a iluminarnos a nosotros acerca del conocimiento de Dios. Seguramente conoces a muchas personas o incluso tú mismo estás en esa búsqueda incesante acerca de quién es Dios. Y más allá de que tú busques algún conocimiento intelectual, es buscar tener un conocimiento experiencial acerca de Jesús. Y a veces no sabemos por dónde empezar, a veces no sabemos quién nos puede guiar. Pues bueno, si tú invocas al Espíritu Santo todos los días, el Espíritu Santo te iluminará para que vayas descubriendo esos medios que Dios te va poniendo para que tú lo conozcas. No olvides, es importante la lectura de la Sagrada Escritura. Cuando leas la Sagrada Escritura, invoca al Espíritu Santo. Cuando tú vayas a hacer oración, invoca al Espíritu Santo. Cuando tú vayas a hacer el bien, invoca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te iluminará y te ayudará a conocer a Jesús. ¿Y dónde conocemos a Jesús? En la Sagrada Escritura, en la oración y también en el encuentro que tenemos con el prójimo. No olvides, Dios es chido. No olvides compartir este video para que más personas conozcan la Palabra de Dios, la reflexionen y la amen. Soy el Padre Jacobo Sandoval Betancur y yo te bendigo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.